Haga memoria conmigo. La última vez que usted estuvo en una situación donde ya no podía manejar las cosas y habló con Dios, oró a Dios, rogó a Dios, clamó a Dios, ¿qué es lo que más había en ese momento? ¿Fe o una gran necesidad? Repito, en ese momento tan difícil en que usted se tiró de rodillas allí, ¿qué es lo que más había en su corazón? ¿Fe o una necesidad terrible? No sé, sencillamente para que lo piensen. El ladrón en la cruz va a ejercitar lo que se llama fe en la última instancia de su vida. Sabe que se está muriendo, sabe que no lo ha hecho bueno, sabe que dentro de su corazón que la puerta de la eternidad está cerrada y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la última expresión, necesidad o fe. No sé, el hecho es que Jesús contestó esa oración y yo creo que aunque haya poca fe y mucha necesidad o mucha necesidad o poca fe, el Señor siempre, siempre contesta a sus hijos. Gracias. Gracias. Gracias.